¡Hola! ¿Qué tal? Buen miércoles, amigos de Zona Franca. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. Esta semana tocaría el turno a las familias del colectivo Una Luz en Mi Camino para acceder a la galería fotográfica de los 22 cuerpos localizados en 53 bolsas en fosas clandestinas halladas a espaldas del fraccionamiento Santa Fe en Irapuato. De acuerdo con la buscadora Norma Patricia Barrón, además de la muestra para identificar a las personas desaparecidas, sería necesaria una mesa de trabajo para la revisión de la carpeta de investigación. Señaló que la expectativa es identificar a sus familiares entre las víctimas de esta fosa, pero además de las encontradas en la calle Tulipanes a espaldas del Jardín de San Antonio. Los elementos de la Policía Municipal de León que han sido agredidos a balazos por delincuentes armados no solo lo han sufrido en horario laboral, sino también en sus días francos. Hombres y mujeres por igual se encuentran entre los registros de lesiones y homicidios de los que han sido blanco en diversas situaciones durante los últimos meses. Según registros periodísticos, van al menos 15 policías y ex-alimentos que han sido asesinados a balazos durante los últimos meses en la ciudad de León. Cinemas Guanajuato y Cinemas Factory Shop en la capital y en la ciudad de León, además del Cine Club de la Universidad de Guanajuato, ya anunciaron que proyectarán el estreno de Pinocho, la nueva película stop motion de Guillermo del Toro. A través de su red social, el presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro, anunció que Cinemas Guanajuato regaló una sala completa para que las y los capitalinos puedan disfrutar de la cinta mañana jueves 1 de diciembre a las 3 de la tarde. Se están regalando boletos dobles que se pueden solicitar en el área de comunicación social de la presidencia municipal frente a la Plaza de la Paz. El boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez dio punto final a la polémica que desató él mismo a través de sus redes sociales el pasado fin de semana, tras lanzar amenazas al 10 argentino Leónel Messi, tras acusarlo de que había pisado la camiseta de México y también la bandera. Álvarez había dicho que ojalá que no se lo encontrara porque entonces le iba a ir mal y después se metió en dimes y diretes con otros futbolistas, con periodistas, particularmente con David Faiteson, y después dijo que era una persona auténtica y que por eso había posteado esas cosas, en un tono elevado y con palabras altisonantes. Finalmente, previo al duelo ante Arabia Saudita, de hoy por la tarde, el boxeador subió un tuit donde acepta que se equivocó y ofrece disculpas. El infectólogo Alejandro Macías Hernández recomendó que si han pasado más de seis meses de la aplicación de la vacuna anticovid, es necesaria una nueva dosis en particular en la población adulta mayor y con enfermedades crónico-degenerativas. La mañana del martes, el subsecretario Hugo López-Gatell informó que el primer embarque con vacunas Abdala de origen cubano para combatir la COVID-19 será utilizado para los distintos esquemas de refuerzo en la población adulta. El pasado 26 de noviembre llegó al aeropuerto internacional Felipe Ángeles desde La Habana, Cuba, un cargamento con 4.092.500 dosis. No se olviden de estar pendientes de todo nuestro contenido en nuestras redes sociales o también en nuestra página zonafranca.mx. Y más tarde, manténganse informados con Vania Jaramillo.